Tratar de festejar y darle algunas actividades recreativas a los chicos. Se armó una kermés, como ahora estás escuchando por ahí de fondo, hay unos piratas que están por arrancar una búsqueda del tesoro, una de las actividades principales, junto con un mural que se va a pintar más adelante después de la búsqueda del tesoro. Y armamos una kermés con todos puestos de los deportes que se practican en el club y algunos no, como para que los chicos se pinten, pinten ellos, se maquillen, hagan algo de puntería con fútbol, hockey, básquet, volei, o sea, pasen por todas las disciplinas. En la recorrida que hicimos mostrando un poco las actividades, noté a los chicos súper enganchados. ¿Crees que estos juegos por ahí no están acostumbrados a hacerlos en lo cotidiano y por eso es que están tan atrapados? Sí, sí, puede ser porque por ahí, viste que el venir a practicar una disciplina hace que nos olvidemos de lo más importante y que a los chicos les gusta, que es jugar. Entonces lo que buscamos con los profes, y no algunos, porque por cuestiones personales o de trabajo no están todos los profes del club o las disciplinas, entonces hicimos el deporte y hay colaboradores o deportistas o padres que se han acercado a ayudar y que jueguen, digamos, o sea, con actividades como ya te dije recién, puntería. Entonces, le agradezco a la gente del Centro de Educación Física que nos ha prestado material como son zancos, yengas, tatetí, cosas distintas que, como bien dijiste, los chicos por ahí no lo hacen diariamente, pero disfrutan de hacerlo. Esta pregunta es a modo personal. Estamos en el mes de las infancias y muchas veces los grandes decimos que es difícil sacarlos a los chicos de las pantallas y la tecnología. Hoy está demostrado que hay que ponerle un poco más de onda, que los chicos siguen queriendo jugar con cosas simples. Totalmente, totalmente de acuerdo y coincido. Es más, si le prestás atención por ahí recién con los zancos, mamá jugando con el hijo a ver quién podía hacer dos pasos o tres pasos, o sea que también por ahí los papás nos olvidamos de lo que a nosotros tanto bien nos hizo, que nosotros en la época nuestra no existía el celular, no existía nada y éramos tan felices jugando con esto. Entonces, coincido en lo que decís, que por ahí hace falta estas cosas, más que 10, 15 minutos, media hora delante del celular. Bueno, una vida entera ya en el deporte, Coco. ¿Qué consejo le darías a los papás? Justamente estamos en el mes de los niños para que se acerquen a hacer una disciplina, un deporte a los chicos. Que el chico se acerque, que el chico se acerque, que venga a practicar, que venga a disfrutar y que lo deje de ser chico. Que el chico venga a ser chico, que no lo presione por el resultado, que no lo presione si juega, si no juega. Muchas veces nos olvidamos de que el nene viene a divertirse, juegue o no juegue. Viene a pasar un momento con sus compañeros y así igual en las prácticas. En las prácticas los chicos vienen y se divierten y más allá de los resultados. O sea, por ahí yo lo que veo mucho es los papás, el fanatismo, inclusive comentarios en redes sociales. Le pongo a dejarlo a eso cuando el día de mañana, si tiene la posibilidad que es uno de un millón, pueda firmar un contrato profesional. Y bueno, que después de ahí se encargue. Pero mientras tanto, que disfrute de ser chico, que es una sola buena vida.